Estás viendo Abriendo Caminos Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos Hoy vamos a abrir caminos con un misterio extremadamente difícil de comprender pero que nos invade toda la vida y que está presente en el quehacer diario de todos nosotros Ese misterio, amigos, es el misterio de la Santísima Trinidad Este misterio es el misterio más grande que tiene la fe y es el misterio de Dios mismo No es explicable, ¿por qué no es explicable? Porque los misterios no se explican, los misterios no se entienden Los misterios lo entenderemos cuando lleguemos al cielo, pero mientras tanto no sabemos de qué se trata Pero si podemos poner algunas comparaciones y si podemos hacer algo de manera de que todos los días comprendamos un poquito más Porque, repito, este misterio de la Santísima Trinidad es el misterio que envuelve todo nuestro quehacer y toda nuestra fe Todo lo que nosotros creemos se desprende de ese misterio de la Santísima Trinidad ¿Y de qué se trata? Pues se trata de que son tres personas en un solo Dios ¿Cómo es eso? Bueno, ahí está el misterio, ahí está, sencillito Pero son tres personas y son tres personas diferentes El Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Esto lo podemos ir comprendiendo muy poco a poco con los distintos misterios de la creación, de la encarnación y de Pentecostés ¿Por qué? Vamos a entenderlo primero con el misterio de la creación Dios Padre es el creador de absolutamente todo lo que existe De lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver De todo cuanto existe, Dios es el creador Siempre se dice que, bueno, entonces el mundo se originó por un Big Bang Y el mundo se originó por los neutrinos y el mundo se originó desde los huecos negros Hay infinidad de teorías, pero la pregunta es, ¿quién originó los huecos negros? ¿Quién originó el Big Bang? ¿Quién originó la primera molécula? ¿De dónde salió? Ha tenido que salir de alguna parte Ese parte, esa causa última de todas las cosas, ese es Dios Y ese Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe Lo que podemos ver y lo que no podemos ver, repito Este Dios Padre creador es el primero en el misterio de la Santísima Trinidad Luego viene Dios Hijo Ese Hijo y ahí entra el misterio de la encarnación Dios Hijo se hace carne, se encarna Es decir, se mete dentro de la carne de los seres humanos Para ser uno igual que nosotros Entonces en la tierra nosotros tenemos a Dios Y cuando ese a quien tenemos a Dios pasa por todo un proceso ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso es que primero Dios envía a uno de sus ángeles A preguntarle a una muchacha en Nazaret llamada María Si ella quiere ser la madre de Dios Si ella quiere ser la madre de Dios María responde, aquí está la esclava del Señor Que se haga como Dios quiere, porque no entendía nada Y ante no entender nada ella dijo Prefiero aceptar la voluntad de Dios Y de ese momento, a partir de ese momento Se encarna el Hijo de Dios dentro del vientre de la Virgen María Y nace, y se hace hombre, y se hace niño Es decir, el niño Jesús, la encarnación, el niño Jesús Y ese niño Jesús crece Y viene a lo largo de la vida a enseñarnos Y cuando ya es un adulto Y pasa tres años enseñándole a toda la gente Que está a su alrededor Una de las cosas que dice es Quien a mí me bebe al Padre Nadie ha subido Nadie ha salido Desde donde yo vengo Está explicando Que él es el Hijo de Dios Y está explicando Que él forma parte de esa Trinidad Pero un poquito más adelante Después que Jesús es crucificado Que es enterrado, es sepultado Y él resucita Él se le aparece en varios momentos a los apóstoles Y justamente antes de subir al cielo Antes de regresar al cielo Para unirse con Dios Padre Él les dice No salgan, no hagan nada Hasta que mi Padre y yo Les enviemos al Espíritu Al Espíritu Santo Para que esté con ustedes Y los acompañe Allí están las tres personas De la Santísima Trinidad Y esas tres personas De la Santísima Trinidad Se demuestran Con una forma muy clara Normalmente en forma de un triángulo En cada triángulo En cada punta del triángulo Está Padre, Hijo y Espíritu Santo Es difícil de comprender Claro que es difícil de comprender Pero aquí lo tenemos Por ejemplo Aquí tenemos Padre Hijo Y Espíritu Santo El Padre no es el Hijo El Hijo tampoco es el Espíritu Santo Y el Padre tampoco es el Espíritu Santo Pero los tres Forman un solo Dios Los tres forman un solo Dios Ese es el gran misterio Pero si nosotros lo queremos poner todavía Un poco Tratar de explicarlo un poco más Dios En su infinita sabiduría En la creación De todas las cosas Nos ha puesto Que hay muchas cosas Que son tres Y que forman una Por ejemplo Vamos a ver el agua El agua El agua está formada por el H2O Tiene el líquido Hielo Y vapor Líquido Hielo Y vapor Forman el agua ¿Sí? Pero el hielo No es el líquido El vapor Tampoco es el líquido Pero Entre los tres Forman el agua El H2O ¿Vamos entendiendo? Había un Un gran predicador En Irlanda Que Se llamaba San Patricio Que no encontraba La forma de explicarle A la gente El misterio De la Santísima Trinidad Y entonces Caminando por el Por el monte Porque todo aquello Era muy frondoso Caminando por aquello Se encontró con algo Que le sirvió perfecto Para su explicación ¿Saben qué? Quédate con nosotros Que ya te lo contamos En TV Familia Puedes encontrar Espiritualidad Unión Reconciliación Pero sobre todo Mucha fe Síguenos En nuestras redes sociales TV Familia Tu inspiración Tratando de explicar Esto del misterio De la Santísima Trinidad Vamos a encontrar Que La dificultad Para nosotros Entenderlo Es inmensa Pero Hay muchas comparaciones Como digo Y entre estas comparaciones Nosotros vamos a ver Por ejemplo Que En Irlanda Había un gran santo Pero allá Por los primeros tiempos De la iglesia Que se llamaba Patricio San Patricio San Patrick ¿No? Y San Patricio Pues caminaba Por aquellos Montes Y por aquellos Caminos Este Tratando de enseñarle A la gente Acerca de la fe Pero cuando llegaba A la Santísima Trinidad Ahí se trancaba Y un día De repente Se encuentra Con un trébol Un trébol Se llama trébol Porque son Tres hojas Así como esto Que estás viendo aquí El trébol Son Tres hojas En una sola Y él Con este Ejemplo Explicaba Y le entendían Clarito Clarito De que se trataba El trébol Era el misterio De la Santísima Trinidad Por eso Inclusive Al día de hoy Estoy hablando De los primeros Años de la iglesia O sea Por allá Por el año Cien Y al día de hoy Todavía Gracias a esa Prédica De San Patricio El símbolo De la Irlanda Es el trébol Hay muchos tréboles Por los bosques Por los campos Por los valles Pero el símbolo De ellos Es el trébol Y saben De donde nace De aquí De esa explicación Que fenomenalmente Dio San Patricio Pero Seguimos avanzando En el tiempo Y una vez Hay una historia Que es muy Muy conocida La han oído Muchísima gente Que es la historia De San Agustín San Agustín Era un gran pensador Un tremendo académico Un profesor Como pocos profesores Hubo en su tiempo Y a él Le preocupaba enormemente El misterio De la Santísima Trinidad Y quería averiguar De qué se trata esto Por qué se trata Cómo es esto Y amigos Un día está caminando Por la playa ¿Ves? Y ve a un niñito Que tiene Está haciendo Con su palita Un huequito Y entonces va Busca un Con un tobito De agua Busca el tobito De agua Y lo echa en el huequito ¿Ves? Y vuelve otra vez Y San Agustín Se le queda viendo Pero ya San Agustín Es un hombre Mayor ¿Sí? Se le queda viendo Y le dice Niño ¿Qué haces? Y el niño Le contesta Estoy Voy a meter Todo el mar En este huequito Y San Agustín Y le dice Pero niño No estás viendo Que eso es absolutamente Imposible Y el niño Se le voltea Y le dice Tan imposible Es que yo meta Todo el mar Dentro de este huequito Como que en tu inteligencia En tu cerebro Entiendas Lo que significa El misterio De la Santísima Trinidad Y el niño Se le desapareció ¿Sí? O sea Es demasiado grande Para que nosotros Entendamos este misterio Y Nuestro problema actual Nuestro problema actual Es Que La gente Piensa Si yo no lo puedo entender No existe Mis estimados Es mucho más Lo que nosotros No podemos entender Es mucho más Lo que nosotros No podemos comprender Que Lo que Podemos aceptar Y podemos comprender Por ejemplo ¿Por qué una persona De entrada Le cae bien a otra? ¿Por qué una persona De entrada Le cae mal a otra Y de repente Cuando lo conoce Le cae muy bien? ¿O por qué una persona Repito Le cae muy bien a otra De repente Sin haberse conocido Y después una vez Que se conocen Mira Se distancian ¿Por qué? ¿Por qué Nace el amor? ¿Sí? ¿Por qué nace el cariño? Yo puedo dar muchas explicaciones Pero al final de cuentas Lo que me mantiene el amor Es ese no sé qué Que puedo explicar El mundo de hoy Pretende explicar Y razonar Absolutamente todo Y entonces dice Si no entiendo El misterio De la Santísima Trinidad Si no entiendo Las cosas de Dios Entonces Lo aparto Y me busco otra cosa Y pienso en otra cosa Y hago otra cosa Señores Este es El gran Alejamiento De Dios Que estamos viviendo Nosotros En este siglo Y este alejamiento De Dios Si yo me alejo De Dios Yo me acerco A lo que no es De Dios ¿Y qué es lo que No es de Dios? Si Dios es lo bueno Lo que no es de Dios Es lo malo Si yo me alejo De Dios Yo me acerco A Satanás Al demonio Y existe Yo tengo que buscar Entender y aceptar Por eso es tan importante Aquello que nosotros Decimos La fe La fe Ese creer Sin entender Pero si nosotros Volvemos A la Santísima Trinidad Y al misterio De la Santísima Trinidad Que digo Que lo tenemos presente Todo el tiempo Cuando nosotros Nos hacemos La señal de la cruz ¿Qué decimos? En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Qué estoy diciendo yo? En el nombre del Padre Es decir Aquí En el cerebro En lo que rige Todos mis pensamientos Toda mi voluntad Yo estoy aceptando Que Dios Es Padre Con todo mi cerebro Con toda mi inteligencia Con toda mi voluntad Con todos mis conocimientos O ignorancias también En el nombre del Hijo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Hijo ¿Dónde me lo estoy poniendo? Aquí En el pecho En el corazón Porque el Hijo Lo que te está hablando Es del amor Aménse los unos a los otros Y digo Del Espíritu Santo Si me cruzo De un hombro Al otro Para decir Estoy dispuesto A cargar Con el peso De la vida Y el Espíritu de Dios Porque es el Espíritu Del Santo Es el que me va a ayudar A cargar Con ese peso Cada vez que yo digo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estoy hablando Del misterio De la Santísima Trinidad Y este misterio De la Santísima Trinidad Repito Se produce Y se encuentra En muchas otras formas En la cual Nosotros Todos los días Lo vamos viendo ¿Cuál es otra forma? Ya te lo contamos Ya regresamos De familia Tu inspiración Este misterio De la Santísima Trinidad Amigos Ha sido muy bien Representado En esta cruz Que fue la cruz Que se difundió mucho En el año 2000 Como La cruz De Los 2000 años Del nacimiento De Jesús ¿Sí? Y en esta cruz Aparece aquí La Santísima Trinidad Dios Padre La Paloma Representando El Espíritu Santo Y El Hijo En la cruz Aquí hay algo Que es muy interesante Señores En ninguna parte De la Biblia Aparece La Paloma Como El Espíritu Santo Ni se representa Como el Espíritu Santo Lo que pasa es Que se habla De que Dios Infundió Su Espíritu Y en hebreo Y en hebreo El Espíritu Es Ruah Se dice Ruah Y este Ruah Que pronuncian Como tal Es el mismo sonido De las palomas En Israel Existen muchísimas palomas Y ese aleteo Y ese aleteo De las palomas Hace Ruah 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 Y ese sonido Por supuesto Ese sonido Lo identifican Con Lo identificaron Con el Espíritu Santo Y así se quedó Como tal Pero Es una representación Del aleteo De Dios Del cual se habla También Desde el principio De la Biblia El aleteo De Dios Sobre el mundo El aleteo De Dios Sobre lo que estaba Ahora Cuando Nosotros Estamos hablando De este Espíritu Santo Cuando nosotros Estamos hablando De esta Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Estamos diciendo Que Dios Manda A su Hijo Para que su Hijo Nos enseñe Para que nosotros Regresemos a él Y ese Espíritu Santo Es el que nos está Acompañando Todo el tiempo A nosotros Porque Jesús Le dijo Antes de subir al cielo Le dijo Esperen Que les voy a mandar El Espíritu Santo Para que los acompañe Siempre Y el Espíritu Santo Te está acompañando Siempre Y si tú En alguna vez Te encuentras En algún apuro En algún aprieto Pídele Dile Espíritu Santo Ayúdame Inspírame Y vas a ver Como Te inspira de verdad Y van a salir Unas cosas preciosas Fíjense Una vez Llegó Llegó una muchacha A donde El Padre Pío Saben El Padre Que hoy por hoy Es San Pío De Pietralchina Llega donde El Padre Pío Y le dice Padre Pío Yo no me quiero confesar Yo lo único que quiero Es que usted me explique El misterio De la Santísima Trinidad Para decirme Que dentro de la iglesia O me salgo de la iglesia Porque esta broma No la entiendo Y el Padre Pío Le dice Hija Tú sabes Cómo se hace el pan Digo Padre le estoy preguntando Por el misterio De la Santísima Trinidad No, no por el pan ¿Ves? Digo Te estoy preguntando Que si tú sabes No, como ya sabes Cómo se hace pan Yo compro pan Pero Ah, ok Tú agarras Con el pan Tú agarras La harina La levadura Y agua Tres elementos La harina No es pan No, padre Para nada La levadura Es pan Tampoco Y el agua Tampoco Ok Si tú agarras Esos tres elementos Y los amasas ¿Sí? Formas el pan ¿Sí? Pero cada uno Tiene una función Diferente Y cada uno Hace algo diferente ¿Sí? De esa misma manera Aunque no lo entendamos Es como Es el misterio De la Santísima Trinidad El padre Es El 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 padre No es el hijo El hijo No es el padre El Espíritu Santo No es Ni el padre Ni el hijo Son tres personas Distintas Con tres Tres formas De actuar Diferentes Pero todas Forman Exactamente Lo mismo Fíjense En los primeros tiempos En los primeros tiempos Cuando los apóstoles Entendieron todo esto Lo entendieron clarísimo Pero Jesús les había dicho Vayan por el mundo entero Y enseñen Todo lo que yo les he enseñado Entonces Iban unos Por un lado Huban unos diciendo Hey Tienes que creer En Dios Padre Todopoderoso Ese fue el que creó El cielo Y la tierra Pero había otro grupo De gente Que iba a enseñar Oye Tienes que creer En Jesucristo Ese sí El que nació De la Virgen María Que fue Ajusticiado Por Poncio Pilato Que murió en la cruz Que fue sepultado Y que resucitó Y ascendió al cielo Tienes que creer en ese Y otros que decían Oye Tienes que creer En el Espíritu Santo Porque Después de que vino El Espíritu Santo Mira como los apóstoles Se pusieron El Espíritu Santo Es el Señor Y es el dador de vida Y es Todos estaban explicando Exactamente Lo que era Estaban hablando De la verdad Todos estaban hablando Del misterio De la Santísima Trinidad Pero cada uno Por aparte Y ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles se reúnen En un concilio Que es lo que nosotros Llamamos un congreso Y en ese concilio De Nicea Hacia el año 325 Ordenan Tú cuando hables Y digas En qué crees Tú tienes que decir Creó en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creó en Jesucristo Su único hijo Que nació de la Virgen María Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Sepultado Resucitó Y ascendió al cielo Y de nuevo Va a venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Y creó en el Espíritu Santo Que es el Señor Hidador de Vida Y así Amigos Se creó El resumen De lo que nosotros creemos El resumen De lo que nosotros creemos Es ese misterio De la Santísima Trinidad Es ese misterio Que te está diciendo Que son tres personas En un solo Dios Y te está diciendo Dios no es un Dios solo Dios es un Dios Comunidad Porque son tres Y Dios quiere Y Dios quiere que nosotros Vivamos en comunidad Y que siendo diferentes Y esta es una gran enseñanza Del misterio De la Santísima Trinidad Siendo diferentes Teniendo cosas Que hacer diferentes Cada uno Forma uno solo Dios te quiere así Dios me quiere así Juntos todos Que todos juntos Podamos Trabajar Que todos juntos Podamos vivir Que todos seamos diferentes Opinemos diferentes Actuemos diferentes Pero en una unidad De amor Hacia Dios Padre Ese Dios Padre Que está esperando Recibirte en el cielo Como a través De las enseñanzas Que nos dio Su Hijo Jesucristo Y que lo tenemos En la Biblia Y a través De la influencia Del Espíritu Santo Si tú No entiendes El misterio De la Santísima Trinidad No importa Ninguno de los seres humanos No entendemos El misterio De la Santísima Trinidad Pero creamos en Él Cree en Él Ten fe Que Dios Te está esperando Con las enseñanzas De Jesucristo Y con el impulso El dador de vida Del Espíritu Santo Cree en Dios amigos Porque con Dios Siempre ganamos Siempre escuchamos La frase que dice El tiempo de Dios Es perfecto Y por más trillado Que parezca Este es el principio Que no podemos evitar El tiempo que hay Para perseguir Nuestros sueños Y metas Siempre estarán allí Tan solo esperando Que demos el primer paso Para empezar A construirlos Ven Vive y siente El tiempo de vida Como un don de Dios TV Familia Tu inspiración